Conoce y toma mi atención por los siglos de los siglos de los siglos de la mañana. Oración de la Mañana Católica Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio, y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Todos y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor está cerca. Venid, adorémosle. Del Salmo 23 Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares. Él afianzó sobre los ríos. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, que se hacen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, que se hacen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca. Venid, adorémosle. Ya muy cercano, Emanuel, hoy te presiente, Israel, que en triste exilio vive ahora, y redención de ti implora. Ven ya, del cielo resplandor, sabiduría del Señor, pues con tu luz que el mundo ansía, nos llegará nueva alegría. Llegando estás, Dios y Señor, del Sinaí legislador, que la ley santa promulgaste, y tu poder allí mostraste. Ven, vara santa de Jesús, contigo el pueblo a lo que fue. Volver espera, pues aún gime, bajo el cruel yugo que lo oprime. Ven, llave de David, que al fin, el cielo abriste al hombre ruin. Amén, que hoy puede andar libre su día, con la esperanza del gran día. Aurora, tú eres que al nacer, nos trae nuevo amanecer, y con tu luz viva esperanza, el corazón del hombre alcanza. Rey de la gloria, tu poder, al enemigo ha de vencer, y al ayudar nuestra flaqueza, se manifiesta tu grandeza. Amén. Saldrá el Señor de su santuario, y vendrá a salvar a su pueblo. Del Salmo 100 Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal, no se juntará conmigo. Lejos de mí el corazón torcido, no aprobaré al malvado. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales, ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. No habitará en mi casa, quien comete fraudes. El que dice mentiras, no durará en mi presencia. Cada mañana haré callar a los hombres malvados, para excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saldrá el Señor de su santuario, y vendrá a salvar a su pueblo. Tenemos en Sion una ciudad fuerte. El Salvador ha puesto en ella murallas y baluartes. Abrir las puertas, que con nosotros está Dios. Aleluya. Del libro del profeta Daniel, capítulo 3. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdad. Y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Porque hemos pecado y cometido iniquidad, apartándonos de ti. Y en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo. Por Isaac, tu siervo. Por Israel, tu consagrado. A quienes prometiste multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra, a causa de nuestros pecados. En este momento, no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias, para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían, no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón. Te respetamos y buscamos tu rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos en Sion una ciudad fuerte. El Salvador ha puesto en ella murallas y baluartes. Abrir las puertas, que con nosotros está Dios. Aleluya. Conozca la tierra, Señor, tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Del Salmo 143. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán, para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días, una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende. Toca los montes y echarán humo. Fulmina el rayo y dispérsalos. Dispara tus aetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba. Defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Conozca la tierra, Señor, tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. Del libro del profeta Isaías, capítulo 45. Cielos, destilad el rocío. Nubes, derramad al justo. Ábrase la tierra, y brote la salvación. Y con ella, germine la justicia. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Todos, sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Todos, amanecerá el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre, Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos, por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Aleluya. Imploremos, hermanos, a Dios Padre, que ha enviado a su Hijo para salvar el mundo, y digámosle suplicantes, muéstranos, Señor, tu misericordia. Todos, muéstranos, Señor, tu misericordia. Padre lleno de amor, no permitas que nuestra vida y nuestras obras rechacen a Cristo, tu enviado, pues nuestra lengua lo proclama con fe plena. todos, todos, muéstranos, Señor, muéstranos, Señor, tu misericordia. que la tierra entera, que se alegra por la venida de tu Hijo, experimente más aún el júbilo de poseerte plenamente. todos, muéstranos, Señor, tu misericordia. Concédenos, por tu misericordia, llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, mientras aguardamos la dichosa esperanza, la aparición gloriosa de Jesucristo. todos, muéstranos, Señor, tu misericordia. En estos momentos, incluye algunas intenciones libres en la zona de comentarios, para que todos oremos por ellas. todos, muéstranos, Señor, tu misericordia. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Señor Dios, que con la venida de tu Hijo, has querido redimir al hombre, sentenciado a muerte, conceda a los que van a adorarlo, hecho niño en Belén, participar de los bienes de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarda de todo mal, y nos lleva a la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video.